Hola, 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 Zaguayo, pero hoy, hoy no te voy a decir hola, hola, te voy a decir gracias, Zaguayo, gracias, gracias, gracias por recuperar, por retomar las fiestas, aún en martes, o miércoles, o jueves, o todos los días, hay que venir a apoyar, ya está mejor el clima, y gracias a todos por venir hoy a consumir, a comprar, a degustar, a gastarte un pesito, porque hoy, hoy los que vienen siendo los que vienen siendo los puestos, pues me da mucho gusto verlos ya vendiendo, ver la gente de mi pueblo, Zaguayo, Michoacán, primo, primo, mira, qué chulada, qué chulada que Zaguayo vuelve a venir, que Zaguayo retoma la actividad, retoma toda la actividad, y aún en días complicados, ser solidarios, y qué bonito se ve hoy la diferencia, la diferencia, la diferencia de lunes, a hoy martes, la diferencia, la cara de los vendedores, la sonrisa de, de ya voy a vender, ahí están las aguas, ahí están las fresas, ahí están las pizzas haciéndose, y ahora sí a vender, buena venta para todos, buena venta para todos, para todas, y hoy los juegos ya aprendidos, y nuevamente, Zaguayo, Michoacán, apoyando, echándose para adelante, reponiéndose, y saliendo, sacando la casta, y diciendo, venga, venga, saludos, saludos, saludos a los amigos que nos por ahí están llegando, gracias, 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 Zaguayo, por venir, gracias, por ser, eh, humanitario, por estar cooperando, por venir nuevamente a la feria, aún en martes, sí, que se llene, así como la ves, que se llene, que se vendan los puestos, que se vendan los algodones, el de las repas, el de los cantaritos, el, todos los que vienen hoy a vender a Zaguayo, todos los que vienen de alguna manera a ofrecer un, un producto, un servicio, una crepa, un saludo para mi padre que anda bien crudo, un saludo para el padre de este morro que anda crudo, dice, unas fresas con crema, unas brochetas, todos que tengan buena venta hoy, yo, que se recupere lo que, de alguna manera, hola, el día de ayer no se pudo, no se pudo hacer, que vengas y tires aquí con, al tiro al blanco, que levantes la botella y te ganes los, cuánto te ganas el peluche, 500 pesos, 500 pesos y levantas la botella, 500 pesos y levantas la botella, y bueno, ver nuevamente los puestos ya abiertos, y ver que le están echando ganas, eso, ese es el Zaguayo que yo conozco, este es el Zaguayo emprendedor que siempre para adelante, que no se raja, que si bien estaban preparados y estaban a la expectativa, hoy Zaguayo, así se ve, hoy Zaguayo, así luce, hoy Zaguayo, así está, y pues bueno, ya los puestos, la comida, todo listo para, para estar bailando, para estar brincando, para estar cenando, para estar haciendo de todo un poco, y mira ya la taquería de la Guadalupana, también ya listo para atenderlos, ya con un mejor semblante, con la sonrisa en sus rostros, ahí está hermanos, no se ragen, saludos, gracias también por estar ahí, para estar sirviendo, y bueno, ya todas las taquerías listas, ofertas, cinco tacos por setenta pesos, tacos al pastor, la birria de mano amarrada, también lista, esta birria tradicional de Zaguayo, y bueno, todas las taquerías, todas las taquerías para no discriminar a ninguna, tacos al pastor Zaguayo, taquería al anís, y bueno, mira que bonito se ve ya nuestra gente, viniendo a cenar, viniendo a comer, con el trompo lleno, y mira, pues imagínate el tamaño de trompo hermano, imagínate las pérdidas, si no vienen, imagínate todo, si no, si no pasan, así que tú vente, vente, ya salte de casita, vente a casita, vente de casita, y mira, que buena, que esa es una quesadilla, ay, que buena quesadilla, así que vente, 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 ay, esa, esa máquina, está moderna, eh, y mira el trompo, eso, ahí está, y pues bueno, vente a Zaguayo, ya, ya está todo listo, ya están las hoyotas de agua listas, para que vengas a comer, a cenar, y a todos, la birria manomarrada, ahorita de regreso llegamos, vamos a mostrarte, por acá un poquito, este, todos, mira la carita asada de taquería al anís, ay, que rico huele, saludos, por acá Panchillo el mío, también que ayer, ayer fue ya difícil, pero mira nada más, que chulada hoy, mira, que chulada, un higadito, ay, papá, o un vistecito, que quieres, ay, 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 nomás porque no quieres, nomás porque no quieres, pero bueno, vente ya Zaguayo, vente ya Zaguayo, ya listos, ya listos, para vender, mira nada más este vistecito, ay, 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 saludos, a Ricardo el mío, y a su hermano Panchillo el mío, y a todos los míos, por ahí, toda la familia, acá Pipo, saludos, y bueno, vente ya a la feria, vente ya a la feria, disfruta, y vamos, vamos con, con don, don Rafa, el de los tamales, a ver cómo le fue, porque me preguntaron, Carlos, qué onda, cómo le fue, ah, bueno, vamos a ver, mira, qué diferencia de feria, qué diferencia de feria de ayer a hoy, hoy ya llena la feria de Zaguayo, hoy ya, viniendo a comprar, hoy ya viniendo a consumir, hoy los juegos prendidos, gente por aquí, gente por allá, gente por todos lados, y de alguna manera, comprando, consumiendo, ¿de quién? de Delicias Función, ah, ok, mira, Delicias Función, también nos manda, ahí está el comercial, también, ahí están los números, para que, para que vengas, y que todo mundo venda, todo mundo compre, todo mundo, haya, haya para todos, y mira, 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 qué bonito, don Rafa, verlo hoy, atareado, verlo atareado, verlo, viendo, echándole ganas, hermano, así es la vida, sin rajarnos, tan bueno que estaba el atole, buenazo que está el atole, vente aquí a Tamales, México, lo hacen muy rico, lo hacen muy rico, y mira, ahí va la vaporera bajando, ahí va ya la vaporera bajando, la otra está lista para calentarse, así que vente, consume, compra, diviértete, bebe, baila, sonríe, y vive, vive las fiestas de Zaguayo, platícame Rafa, ¿cómo te fue? ¿Vendimos todo o no vendimos? ¿Qué pasó? ¿Sí, se ha alcanzado a venir gente con el video? Ok, pues hoy ojalá vendas el doble, hermano, buena venta, desearte lo mejor, y ahí estamos Rafa, ahí estamos, muy buenos, muy buenos, les recomiendo amigos los verdes, me encantaron los verdes, el verde, tenías dos verdes con queso y verde solo, ah, rajas con queso y el verde, la salsa verde está buenísima, te la recomiendo, y el atolito de piña, sí, piña con coco era el que me llevé ayer, buenazo también Rafa, felicidades, y bueno, muchos preguntaron si tenías, si tenías teléfono para encargarte o algo, ¿cómo te podían contactar? ¿qué número tienes? tres cincuenta y tres, tres cincuenta y tres, nueve sesenta y tres, nueve seis tres, ochenta y siete sesenta y uno, ahí para que lo anoten lo voy a volver a repetir, tres cincuenta y tres, nueve sesenta y tres, ochenta y siete sesenta y uno, nueve sesenta y tres, ochenta y siete sesenta y uno, ahí está, anótalo, 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 y si quieres una buena tamaliza, aquí en Tamales México, con don Rafa, para toda clase de evento, felicidades, esa es la actitud, me gusta hoy tu sonrisa, ayer te veía la cara triste, hoy me quedo con esa sonrisa contigo, gracias Rafa, y bueno, así estás Aguayo, mira hoy lleno de gente, vente todavía, vente a consumir, vente a divertir, vente a pasear, vente a comer, vente a saludar, pero vente, no te quedes en casa, ay es que está haciendo frío, ay es que está mojado, ay es que, mil cosas, vente, 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 aunque sea nomás a ver, unas palomitas que te gastes, con eso, que va a ganar, 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 7, 7, no, va a ganar el 10, el 10, el 10, ay, el 7 se adelanta, y el 7 gana, ay, el 7 ganó, así que vente a la feria, vente a divertirte, vente a los juegos, vente a lo que tú quieras, a lo que gustes, a ti, al blanco, a lo que más te guste, venir a la feria, pero vente, de alguna manera, hoy ocupamos, apoyar a todos los que, de alguna manera, un día perdido de venta, no sabes cuánto dinero, implica el esfuerzo, y todo lo que, pues implica todos los trabajos, todos los cientos de miles de pesos, que de alguna manera, se derraman, en la feria de Saguayo, Michoacán, para todos, para todos, para todos los que venden, para todos los que ofrecemos, algún servicio, para todos los que venimos a la feria, a echarle ganas, a esto, pues bueno, la pérdida económica, es muy grande, así que tú vente, y no importa que haya lodo, enlódate un poquito, métete un poquito, a lodo, métete un poquito, a los juegos, métete un poquito, a divertirte, vente ya, vente, 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 piores, vienes enlodados, nos hemos dado, hombre, así que vente, disfruta de la feria, disfruta de los juegos, disfruta de, la compañía de un amigo, disfruta de todo, todo lo que tú quieras, y vente ya, aquí a divertirte, a Zaguayo, Michoacán, que hoy está lleno, lleno, lleno ya, pero faltas tú, faltas tú, vamos a regresarnos ya al escenario, pero vente a los carritos chocones, a la montaña rusa, al este, al juego más alto, al que quieras subirte, tú decides, o a comprar unas palomitas nada más, o un agua, lo que quieras hacer, pero ya vente a la feria, vente, 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 a dar la vuelta, simplemente, si lo único que quieres es, dar la vuelta, vente a dar la vuelta, vente por un atole, vente por unas fresas, o simplemente, no, no más a pasear, no más con que pasees, tú no más ponte acá, y algo se te va a antojar, algo vas a querer, algo vas a poder cenar, lo mismo va a ser que cenes allá en el centro, que cenes acá, entonces hoy, hoy yo te invito a que, a que vengas y cenes en la feria de Zaguayo, aquí en el área de comidas, o un hot dog, o una hamburguesa, o unas papas, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, o simplemente venirte a tomar, tomar un agua, si te da sed, por estar caminando, y bueno, puedas ver a los camperos, y puedas ver a la banda, carnaval, en unos momentos más, que te las vamos a transmitir, pero hoy, hoy veo la feria de mi pueblo, con un semblante diferente, con un semblante diferente, con una sonrisa, a los vendedores, de que tenían esa angustia, imagínate nada más, lo que implica, todos los empleados que traen, todo lo que tienen, pues, hoy yo te invito, con este nuevo semblante, a la feria de Zaguayo, a la birria de Mano Amarrada, la birria tradicional de Zaguayo, también, claro que sí, que me pedían que se las mostrara, con mucho gusto, estamos aquí también complaciendo, me permites tantito, nada más mostrar tu birria, para que la vean, mira nada más, la birria tradicional de Zaguayo, Michoacán, primo, de Mano Amarrada, ya tantos años, ¿cuántos años? Desde tu padre, más o menos, ¿desde cuánto? 40 años, más de 40 años, tres generaciones, correcto, saludos muchachos, buena venta hoy, hoy ya se ve, ya se ve mejor el día, ya se ve mejor el semblante, y ahora sí, ahora sí a competir, ahora sí a vender, ahora sí a hacer el esfuerzo, ahora sí a buscar a los clientes, muchachos, a buscar esa venta, a buscar y hacer ese esfuerzo, a preguntarles, a decirles, ¿gustan una sincronizada?, ¿gustan un agua?, ¿gustan un refresco?, ¿gustan algo?, y a echarle, a echarle todos los kilos, porque eso venimos, y bueno, yo también, debo de agradecer, a nuestro patrocinador, oficial, ya lo sabes, no aceptes imitaciones, dile no a la piratería, así que, Carlos Flores, Carlos Flores, desde Zaguayo, Michoacán, y bueno, hoy mostrándote, cómo está ya la feria, con un semblante, completamente diferente, con esa posibilidad de, de estar vendiendo, de estar echándole ganas, de estar, de estar este, vendiendo, y pues bueno, ahí están, ahí están, ahí están las ofertas, cinco tacos, por 70 pesos, y de eso se trata, de, de la libre competencia, y te recuerdo, nuestro patrocinador, 323-958-7718, Dor Tudor, de Estados Unidos, a México, saludos, ahorita venimos a cenar, ahorita venimos a cenar, vamos a terminar el video, y bueno, también, si quieres comer algo rico, así como fui hoy, en la tarde a comer, pues ahí está, Lima Limón, cuando andes por acá, en Zaguayo, paisano, ahí en Plaza Feria, está bueno, está rico, hoy me colmí un pulpito, ah, sabroso, 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 ahí en Lima Limón, así que, ahí está en Plaza Feria, Lima Limón, ahí está el teléfono, ahí puedes hacer tus eventos, también tus posadas, o cualquier evento especial, que tengas, tienen precios especiales, y paquetes, así que, pues buena venta a todos, hoy Zaguayo, así luce, con los juegos prendidos, con todo listo, para que te vengas a divertir, para que te vengas a pasear, desde Zaguayo, Michoacán, en tu amigo y servidor, Carlos Flores, nos vemos en un rato, ahí en el Teatro del Pueblo, para bailar al ritmo de la banda, Carnaval, vámonos, vámonos,